Ya estoy lista amigos, ya me arreglé para ir a mi cita Ya estoy aquí en el hospital y está casi vacío amigos Nunca había venido en sábado, miren Hasta estoy grabando un vlog de tan vacío que está Ya salí de mi cita, vengo a hacer pipí antes de irme Y me dijeron que todo bien, a ver espérame Me dijeron que todo bien, me escucharon el corazón de la bebé Me midieron la panza, lo único que ahora mide menos es mi panza Y mide 36, la vez pasada midió 37 Entonces le pregunté si era normal porque estaba midiendo menos Me dijo que es porque la bebé está bajando poco a poco Entonces el útero de igual manera va cayendo un poco Bueno, algo así me explicó, me explicó con palabras Con palabras de doctores Pero ya aquí se los explico de esta manera Me dije, bueno hoy tengo 40 semanas y un día Entonces me dieron cita para la siguiente semana Que es el jueves Que son mis citas regulares, son los jueves Que ya tendría 32, tendría 40 semanas y 6 días Casi 41 Entonces, pero me dieron una cita para el lunes Me dijo, si no es que, si no nace hasta el lunes Te vamos a dar esta cita que es para un ultrasonido Yo creo que es lo que me explicaron la otra vez Que si me van a hacer ese ultrasonido Para después del jueves programarme Yo creo para inducirme el parto Entonces sí amigos Estoy un poquito nerviosa Porque si me da un poquito de miedo No sé, tanto esperar hasta el jueves Bueno, esperar hasta el lunes Y de lunes esperar 3 días más después del ultrasonido Si me da, me aterran la verdad Estoy con un poco de miedo Pero, bueno Primeramente Dios, todo va a salir bien Claro, la bebé sigue moviendo Es lo que le estaba diciendo Que he tenido un poquito de contracciones con dolor Lo que es en la parte de aquí abajito Pero me dijo que cualquier cosa Así que tenga mucho dolor O cualquier mínima cosa Que vaya al quinto piso Me dice, por más mínima que sea Ve al quinto piso Dice, no te preocupes Entonces sí Estoy un poco nerviosa Porque cada día Falta menos No creo que nazca Bueno, hoy es sábado No creo que nazca Mañana, domingo No tengo síntomas No he No he botado el tapón Nada, absolutamente nada Del día me lo boté 3 3 días antes He leído que a algunas personas Le sale el tapón Y ese mismo día Tienen a su bebé Comienzan con las contracciones Luego, luego Yo no Yo del día me salieron Me salió 3 días antes Y después se me rompió la fuente Pero pues sin dolor Yo siento Así como que tengo un presentimiento De que me van a tener que inducir el parto El problema Pero quizás No sé si será porque Que es mi cuerpo El que no está dilatando O sea A lo mejor la bebé ya está lista para nacer Pero mi cuerpo no Bueno, hasta aquí Les voy a dejar de grado por el momento Porque sí ya Estoy como que un poquito Preocupada Pero tranquila Me dijo que Su corazón se escucha bien Que la medida Es normal Y que mido un poquito menos Porque pues Mi panza va descendiendo Entonces sí amigos Esta es la actualización Del momento Tengo que llegar Y ponerme A editar Vlogs Porque voy bien atrasada Amigos Disculpenme la verdad Pero Ayer medio Estuve editando Pero dije No me voy a dormir Porque si me desvelo Mañana voy a estar fatal Y aún así No duermé mucho He dormido como 5 horas Nada más Pero bueno Creo que ya me estoy acostumbrando Todo esto De dormir poco Como que es un Un entrenamiento Para cuando Venga Para cuando nazca la bebé Primeramente Dios Pero bueno Los voy a dejar Voy a hacer pis Y ya me voy A la casa Ya llegué amigos Ay mi gorra Me traigo muy hasta abajo Vengo bien greñuda Pasear súper A comprar unas cositas Porque quiero hacer Caldo de res Me compré también Un champurrado Pero está bien caliente Y me quemé Me quemé Mi mano Nada más Y aquí lo traigo mejor Y ahorita Me lo como Me lo tomo Digo No me lo como Hace un frío Amigos No tanto como El día de Thanksgiving Pero sí Está algo frío Chemistry Será algo frío Small Me lo tomo No te haré Enfase Tu No te haré que creen amigos se me quemó mi caldo todo por estar editando me la pasé como unas dos horas o dos horas y media editándoles el video, se los vi y todo nos comencé a llegar un olor a chicharrón y era aquí pues era esto, lo bueno que nada más como que se quemó la olla y no sé que sea eso lo de la carne pero la carne no se quemó miren, bueno estos cachitos están como que muy muy fritos y el hueso, unas partes del hueso pero nada más este lo saqué, ahorita lo voy a quitar le voy a quitar los huesos y nada más nos vamos a comer los puros cachitos de carne con tantito limón, porque por lo mismo que se frió mucho, quedó un poquito salada entonces le vamos a echar limón dice Sergio que salsa valentina yo nada más que un puro limón pero pues bueno, miren eso es lo que quedó a ver si puedo recuperar mi olla voy a comprar una una fibra de esas gruesas para lavarla bien porque sí siento que me va a costar trabajo o a lo mejor con agua hirviendo se le quita eso me quedé muy en la helada en la computadora leyendo sus comentarios subiéndoles varios vlogs porque estoy súper atrasada y de repente nos comenzó a llegar un olor así como a carne a carne como frita le digo a Sergio llegando a un olor, ¿no? como raro pero se me olvidó por completo amigos por completo se me olvidó que había puesto la carne y le digo huele a chicharrón, ¿no? ya después que me paro rápido dije no, ya sé que es es la carne y pues ya un humadero ahí y que abrimos la ventana y allá afuera abrí abrí la olla para que saliera el humo allá afuera y no saliera aquí porque si no iba a comenzar a sonar la alarma de fuego entonces sí, amigos así esto es lo que nos pasó por estar yo no sé por qué se me olvidan las cosas, amigos y más esta que yo estaba aquí pero es que fue más que nada de que me puse a estar editando editando ya les edité el vlog que les subí ya les estoy subiendo otro video y les estoy editando otro video porque tengo como tres o cuatro vlogs atrasados que ya los tengo o sea, guardados nada más me falta editarlos pero por cuestión de flojera pero bueno ahora tenemos un rico chicharrón y tarán así es como quedó la carne de Sergio yo no la quiero con Valentina pero sí, ya tiene limón y Valentina buenos días, amigos ayer creo que no les grabé mucho llegué nada más me la pasé durmiendo creo ayer es cierto me levanté como a las tres y media de la madrugada más o menos y porque tenía que lavar mi cara porque estaba un poco maquillada entonces sí y me he dado cuenta que entre más duermo mis ojeras se ven o sea, me veo más fatal o sea, como si no hubiera dormido nada entre más duermo creo que entre menos duermo me veo mejor hoy es domingo Sergio este fue al súper él solito al parecer creo que vio mi video de la vez pasada él solito fue al me dijo que le hiciera una lista y que fuera y que para ir al súper y ya que ya me estuvo hablando por teléfono y haciéndome FaceTime videollamada diciéndome es este o no o así entonces ya acabo de colgar dice que ya va a apagar pero si ahora sí le encargué más cosas a ver a ver qué tal ayer que creen me bañé creo que a las cinco y media de la madrugada se me quitó el sueño y me levanté como a las tres y algo y este después qué hice bueno la cuestión que dije me voy a bañar y me bañé como a las cinco y media y después me fui a dormir yo dije ya no me voy a dormir pero sí lo bueno que sí y ya me levanté a las once y media pero ya había estado durmiendo bastante les digo hay días que que este que tengo mucha energía o sea me brota la energía por todos lados y hay otros días bueno donde no duermo bien entonces sí mi cuerpo me me pide dormir yo le dije a Sergio sabes que ya tengo sueño me voy a dormir y sí me quedé dormida desde las diez más o menos porque nosotros nos dormimos un poquito más tarde y a las tres y algo me levanté tres o cuatro no recuerdo entonces sí ya me levanté y este hombre ya había limpiado porque yo tenía un desastre bueno la sala estaba un desastre por Liam se puso a lavar el baño qué más hizo a limpiar aquí la cocina no lavó la olla donde se me quemó la carne oh pues bueno después de eso de la carne esperé que se me bajara un poquito yo creí que moriría de agruras pero no amigos lo bueno que no después de eso de la carne esperé que se me bajara un poquito y me fui a acostar dije me voy a acostar tantito y ya ahorita voy a comenzar a limpiar pero no me ganó el sueño entonces me levanté ya estaba aquí todo limpio excepto la olla porque sí ya ahorita le encargué que trajera una fibra porque va a ser difícil quitarle eso quemado pero sí me dejó aquí todo limpio el hombre a lo mejor llevo a Liam al parque allá afuera no está muy frío dice Sergio que está como a 50 grados fahrenheit este quiero llevar a Liam al parque porque ya me he dicho varios días que vayamos pero está muy frío amigos y sí me da miedo aparte cuando está muy frío nada más vas a dar una vuelta y se sube se sube a su carrera luego luego me dice let's go que ya nos vayamos sí aprovechar los días que no está tan bueno que no está exageradamente frío ahorita voy a hacer unas quesadillas tortillas para Sergio y yo me voy a comer el mole todavía tengo mole del que me di mi amiga eso es lo que voy a comer con tamales ese día me calenté tortillas y después me acordé y dije ay pero esto se come con los tamales bueno es que de donde yo soy al menos mi mami cocina nada más así el mole verde y nos lo cogemos con tortilla o bueno al menos que yo recuerde nunca hizo tamales para acompañarlo bueno es que en cada región lo comien diferente mi amiga es de otra parte de México ella es de Puebla yo soy de Morelos a lo mejor por eso lo comemos diferente a ver espérenme este hombre me está llamando bueno es que la primera vez que él él va al súper a comprar tantas cosas y bueno fue un súper que está un poquito más retirado que me gusta ahí porque tienen las cosas más frescas comprar carne y todo eso al súper de aquí atrás de mi casa ese como que nada más es como tipo tienda compro poquitas cosas o ya sé qué comprar así no no compro carne ni mucha fruta porque luego no está no está muy fresca pero bueno amigos los dejo porque ya mi tripa ya me está comiendo ya tengo un montón de hambre buenas noches ya estoy a punto de dormirme bueno me voy a meter a bañar primero es por eso que estoy aquí en el baño y mañana es mi cita para el ultrasonido y no tengo ningún síntoma amigos de que la nena quiera quiera nacer hoy entonces ahorita me voy a meter a bañar a mí me han dicho muchas cosas que la piña provoca las contracciones y yo comía sin saber o sea yo porque me encanta la piña y esto lo ácida y todo eso yo la he comido mucho durante el embarazo incluso hasta las primeras semanas y todo eso y nunca me provocó contracciones quién sabe si sea un mito o nada más a ciertas personas igual del embarazo de Liam también comía y no nunca me provocó contracciones igual la sandía bueno sandía ahorita no no encuentro fácilmente pero qué más quisiera yo que me provocara contracciones me la pasaría comiendo piña entonces también me han dicho que el té de canela pero no lo he toméla otra vez porque se me antojó por lo calientito pero de igual manera entonces sí ya mañana voy a ir a mi cita y cada día tengo el presentimiento de que sí me van a tener que inducir el parto pero bueno más que nada me quería despedir de este vlog ya lo estuve editando y me di cuenta que está muy cortito así que disculpen va a haber algunos vlogs muy cortitos y díganme si les aburren los videos cuando estoy nada más en la casa para que no grabe porque sí como que yo los últimos videos que les grabé el video antes de este como no salí nada más me la pasé limpiando aquí en la casa bueno echando la flojera y también limpiando a la vez este no quiero aburrirlas que nada más me vean así como con mis labores de ama de casa aburrida pensé en subir el vlog pasado dije lo sentí un poco aburrido entonces si estuve pensando lo publico no lo publico lo publico no lo publico que claro también otra cosa que les quería decir bueno ya primeramente 10 ya falta todavía incluso menos para que nazca la nena si es que me inducen el parto a finales de esta semana o a principios de la otra entonces puede que sí me desaparezca un poquito de youtube obviamente les voy a traer el video cuando ya nazca la nena por eso no olviden seguirme en instagram también aquí les voy a avisar que ya nació la nena me di cuenta que aquí en youtube hay como una parte donde puedes hacer como publicaciones post y para las que no tienen instagram pues bueno por aquí también les voy a decir ya nació la nena ya nació la princesa y todo eso o les suba alguna fotito con ella o así y después les suba el video si es que es muy tardado si es que me da chance de editarlo rápido les subiré el vlog luego luego pero tal vez después de ese vlog abandone un poquito el canal porque me voy a estar como que acoplando a todo esto de ser mami nuevamente entonces acoplarme a todo esto tal vez puede que me desaparezca un poquito bueno que me atrase con los vlogs más que nada o no tenga mucho contenido que subir voy a tratar de grabarles lo más posible pero pues sí les aviso por si las dudas no se preocupen todos modos yo les voy a avisar cuando ya haya nacido la nena tanto en instagram como aquí así que bueno espero que mañana salga todo bien en el ultrasonido la nena se sigue moviendo se sigue moviendo igual se mueve de hecho demasiado trato de estar comiendo cosas dulces y como que ya veo que se comienza a mover y después hasta como que me comienza a doler de que me patea muy fuerte pero pues no importa con tal de saber que esté bien o tal vez referente a lo que les dije antes tal vez puede que los vlogs los haga así como este que son de varios días porque pues no les grave mucho y pues si ahora que ya estoy a finales de mi embarazo no salgo tanto como antes entonces pues ya que nazca la nena yo creo que menos ay me está dando una contracción de esas que no duelen pero se pone la panza bien dura hace unos días he estado un poquito bueno se dieron cuenta al principio del vlog si estaba como que desanimada preocupada pero bueno ya me puse a pedirle mucho adiós muchísimo 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 por mi nena que todo esté bien le he pedido mucho por ella y pues solamente él sabe porque esta larga espera dicen que lo mejor demora y estoy segura que sí pero esta bebé de verdad que se me ha hecho eterno eterno amigos no saben no saben que tan difícil ha sido esto para mí o sea es súper bonito porque sigo disfrutando de mi pancita es hermoso sentirla mi pancita pero a veces digo ya quiero tenerla aquí ya quiero conocerla ver su carita no 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 ver una nueva etapa una nueva sí una nueva etapa de mi vida ya con dos hijos pero pues sí amigos hasta aquí me voy a despedir espero que hayan tenido un día súper bonito gracias por ser parte de este canal de verdad muchas gracias por sus lindos comentarios a todas las personitas nuevas saludos amigas déjenme sus comentarios que son nuevas para darles la bienvenida pero bueno ya me está dando mucha calor aquí yo y mis calores del embarazo así que ya me voy a bañar los dejo espero que hayan tenido un día súper bonito y nos vemos mañana primeramente Dios ok bye y nos vemos Gracias.